La primera facultad es observar desde adentro, generando presencia es un entrenamiento para el desarrollo de esta facultad, lo que Gurdjieff llamaba self-remembering y lo que en muchas otras corrientes espirituales consideran la más importante de todas las facultades esenciales. Esa conciencia despierta observando el acontecer mientras te observa responder o reaccionar. El empleo de esta facultad es absolutamente esencial para utilizar el mapa y el eneagrama de la personalidad, puesto que si quieres conocer utilizando ese mapa tienes que estar observando cómo respondes y reaccionas en todo momento. De modo que quienes entrenan en el empleo de la facultad ocupan un mapa para observarse y conocerse y quienes utilizan el mapa necesitan entrenarse en el empleo de esta facultad. La segunda facultad es intencionar. Es interesantísimo ver la relación entre ambos mapas. Por ejemplo, una persona que va a hacer una fiesta en su casa va a intencionar cosas absolutamente diferentes dependiendo de cuál es su instinto predominante. Si el instinto predominante es el social, va a organizar el lugar de tal forma que la gente se sienta como en su tribu, que se sienta en un lugar en donde se siente acogido y familiar. Sin embargo, si el instinto preponderante es el sexual o el transmisor, va a organizar el lugar de tal forma que ella, la que está organizando la fiesta, pueda mostrar algo que es de su interés, ya sea que va a dar una charla o quiere conversar sobre lo que está pasándole en su vida personal. Y si el instinto predominante es el instinto de supervivencia, va a organizar la fiesta de tal forma que todo el mundo sepa dónde está la comida, que a nadie le falte nada, que los que no pueden comer carne tengan una opción, etcétera, etcétera. Y por último, la tercera facultad, enfocar la atención. Ahí es todavía muchísimo más claro la importancia de conocer la relación entre ambos mapas. Pues una persona que llega, en este caso, no organiza, sino que llega a una fiesta, va a enfocar la atención en cosas completamente diferentes dependiendo de cuál es su instinto primordial. Si es el instinto de conservación, va a volver a ver qué tipo de comida hay y si hay algún lugar en donde se pueda sentar más cómoda. Cuando ya es tarde, si anda con su compañero o su compañera, va a comenzar a bostezar porque prefiere irse a dormir que quedarse en la fiesta. En cambio, si es el instinto de transmisión o instinto sexual, cuando llega a la fiesta, va a escanear a todas las personas que están y se va a acercar a aquellas con las cuales pueda intimar, lo que no significa necesariamente algo de tipo sexual. Y por supuesto, lo que menos le va a importar es la hora porque prefiere mil veces quedarse compartiendo e intimando que irse simplemente a dormir. Y si es el instinto social, el predominante, va a buscar un grupo en donde se sienta a gusto. Va a utilizar el enfoque de la atención para buscar una atmósfera adecuada para pasar un rato. Más importante que todo eso es el hecho de que conociendo mi eneatipo, conociendo la estructura de mi personalidad en ese sentido, voy a permitirme, observando desde adentro, notar si estoy enfocando la atención en lo que mi eneatipo me va a llevar de forma automática e inconsciente o, más bien, siendo que soy una persona consciente y conozco mi eneatipo, voy a tomarme en cuenta y de forma consciente voy a enfocar la atención en lo que normalmente no hago, especialmente en lo que es el instinto que tengo en mi punto ciego o mi instinto olvidado. Espero que con estos ejemplos puedas comprender la importancia y el poder de utilizar estos dos mapas al mismo tiempo.